Muy buenas tardes y pues como les adelantaba hace rato, Laura Flores en un tiroteo en Miami. Así es, la actriz contó en su cuenta de Facebook que en la víspera de Año Nuevo acudió con su hija a un centro comercial de la ciudad estadounidense, Miami, y justo al llegar se desató un tiroteo. Expresó de inmediato, se subieron a su auto para ponerse a salvo y pues la verdad es que desconoce si hubo heridos. Gracias a Dios no pasó nada, qué susto. Apenas bajándonos del coche, caminando hacia el restaurante y empezó a salir una cantidad de gente a lo loco, a lo bestia, porque por lo que pregunté, pues había un loco disparando adentro del Sogras Mall. Y pues con mucho orgullo les cuento que Guillermo del Toro suma otro reconocimiento por la forma del agua. El mexicano recibió el premio Vanguardia en el Festival de Cine de Palm Springs. La película La Forma del Agua se estrena en México este 12 de enero y compite en siete categorías en los Globos de Oro que se entregan este domingo. Toda la suerte para Guillermo del Toro, ojalá que se lleve por las siete estatuillas. Y les cuento también que Cate Blanchett será presidenta del jurado en el próximo Festival de Cannes. La dos veces ganadora del Oscar ocupará el lugar que Pedro Almodóvar tuvo en la edición del 2017. Blanchett aseguró que el festival tiene un papel fundamental que celebra la historia del mundo. Cannes 2018 celebrará del 8 al 19 de mayo. Y bueno, por favor, vaya regalo el que se dio Antonio Banderas. Vean nada más. El actor español compró nada más un avión con valor de más de 105 millones de pesos. La aeronave era parte de la flota de una compañía española que se puso en venta para minimizar costos. El avión de Banderas es nada más y nada menos igual que al de Cristiano Ronaldo, que es el que usa para trasladarse nada más que él lo renta. Y pues bueno, Banderas, ¿qué tal? Dijo, aquí están mis 105 millonitos. Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, yo me imagino, no sé, yo creo que Antonio Banderas no tiene mucha claridad. No, es muy mala inversión comprarse aviones, ¿no? Yo creo que era nada más que ande volando de un lado para otro, que le encante andar volado nada más. Pues sí, qué locura. En fin, gracias, mi querida Pau. Bye. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.